Esto es curioso porque del 100% de los pacientes, casi el 90% vienen relacionados con enfermedades agravadas por el estrés en este momento y sobre todo por los equipos de protección personal, las mascarillas, por ejemplo, la gente que utiliza guantes o aquellos que están permanentemente utilizando el alcohol. Presentamos la entrevista del día. Y seguimos aquí en Radiofuego 106.5 en todas sus extensiones digitales a través de marielatv.com, de la plataforma web y también, obviamente, en redes sociales, en Instagram, también en Facebook y en Twitter. Y además, obviamente, 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 en Twitter les dije, ah, y las apps de fuego, de Radiofuego en Android y también iOS, o sea, en Apple. Tengo el gusto de estar con Clever Ollage. Clever, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Lo veo diferente a la última vez que lo entrevisté. La última vez que lo entrevisté, usted era un teletubi completo. Estaba con un traje espacial, estaba con un visor, estaba con mascarilla. Parece que usted también ha relajado las medidas. No, en este momento estoy así, Marielita, y buenas tardes. Hola, doctor. Por la entrevista. Es porque estoy solo, ¿no? Bueno, cuando estás solo, pues, hay que estar un poco más relajado, pienso yo. Cuando estás ya con más gente, pues, tienes que andar más protegido. Esto es parte ya de nuestra costumbre, que ya debería de prácticamente tenerlo en nuestra conciencia, porque si no hacemos lo que a cada uno nos corresponde hacer, esto va a ser complicado. Como usted puede ver, las noticias, que muchas veces no hay cómo creerlas mucho, pero Guayaquil, que si bien es cierto, nuestra alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, tiene y tendrá un protagonismo muy importante en lo que ha venido haciendo de forma enérgica y decidida, y todavía tomando buenas decisiones, porque lo que está haciendo ella como autoridad de nosotros, aquí en Guayaquil, es lo correcto, lo lógico. Entonces, eso de que no permitan la apertura a las playas, me parece muy bien. Eso de que no pasemos todavía semáforos verdes, me parece espectacular. Pero todavía la gente, a pesar de que como autoridad usted puede decir que es lo que no deben de hacer, la gente todavía no lo entiende y sigue haciendo lo contrario. Guayaquil, en este momento, Mariela, está recibiendo muchos pacientes, muchísimos pacientes de provincia, y eso es lo que está prácticamente llenando nuevamente nuestro hospital. No lo digo en forma de alarma, ni mucho menos, pero es la gran realidad. Parece ser que todavía no aprendimos lo que nos pasó en el mes de marzo. El mes de marzo tuvimos un gran desastre, probablemente uno de los mayores desastres que esta ciudad haya vivido en todo su tiempo de origen. Y desgraciadamente, pues pasó poquito tiempo, y como usted puede ver, la gente es verdad. Todo el mundo me va a decir, todos tenemos que trabajar. Yo estoy trabajando también, y lo estamos haciendo de forma presencial. Pero cada uno tenemos que ser responsables de que debemos cuidarnos de alguna u otra manera con todas las medidas que nos indican la OMS y lo que corresponde. Mire que... Una pregunta curiosa. ¿Cuánto le han bajado a los pacientes? En este tiempo. Nosotros aquí en la clínica... ¿Como dermatólogo o qué es? Aquí en la clínica dermatológica Ollague, comenzamos desde el primero de mayo a atender de forma presencial. Ya. Yo considero de que soy un bendecido, porque tengo a mis dos hijos, que obviamente son personas jóvenes, y que ellos me han colaborado para que la clínica tenga esa apertura. Pero esta apertura que hemos nosotros tomado, si usted viene acá a mi clínica, usted va a notar que prácticamente es medio atípico dentro de lo normal. Es decir, que usted cuando entra a la clínica, mi guardia, el guardia de seguridad, está prácticamente como astronauta. Usted le pone alcohol, le pone una bata, le pone un gorro, le pone guante, y prácticamente usted entra sola, sin su acompañante, a menos de que sea menor de edad o sea una persona mayor de edad. Y mi sala de espera está tan dividida en la cual máximo pueden entrar aquí hasta ocho personas. Es decir, una sala de espera que usted la conoce muy amplia, se ha reducido con el volumen de personas. Muchas personas, curiosamente, María, le dicen que ¿por qué tanto? ¿Por qué exagero tanto? Bueno, primero exagero por mí, porque a mí no me ha dado la infección. Soy una persona que tengo ya, voy a cumplir 60 años, y estoy muy vulnerable. Entonces, por mí lo hago primero, y segundo, que es lo más importante, por mi personal y también por el paciente. Porque si, imagínese usted, no le ha dado coronavirus y tiene que estar sentado en una sala de espera, a pesar de la distancia que usted guarda, usted está viniendo a un centro médico en la que casi las probabilidades que existen de una infección puede existir. Entonces, todas estas medidas de seguridad es extrema, en la cual, pues, de alguna manera he sido felicitado por la gran mayoría de los pacientes, porque le hace sentir usted segura de que usted entra a un lugar donde existe protección, donde va a tener una consulta médica, y donde ve al médico que tiene una pantalla crílica, donde lo ve protegido y lo ve encapuchado de alguna u otra manera, le da a usted cierta seguridad de que, si yo lo tengo, no la voy a contagiar, y si usted está contagiada, o tú, no me vaya a contagiar. De esa manera, pues, estamos protegidos ambos dos, como dicen en mi cuerpo. Exacto. Hacemos de esa manera. ¿Pero le ha bajado la intensidad de pacientes que usted tenía? Mira, curiosamente, y tengo que decirlo, cambié totalmente el horario, estamos atendiendo de 9 a 5 de recorrido, 9 a 6 prácticamente, y el volumen de pacientes nos ha aumentado. Esto es curioso porque del 100% de los pacientes, casi el 90% vienen relacionados con enfermedades agravadas por el estrés en este momento, y sobre todo por los equipos de protección personal, las mascarillas, por ejemplo, la gente que utiliza guantes, o aquellos que están permanentemente utilizando el alcohol a nivel de su piel. Entonces, la piel, que es el órgano que está más expuesto a los factores medioambientales, es el que está sufriendo más el embate emocional, por un lado, y el embate del contacto de la mascarilla, en la que estamos viendo bastantes pacientes con acné, que incluso ahora hay un tipo de acné provocado por esto, que se llama acné más o más acné, que son personas que probablemente nunca tuvieron acné, y por el uso de la mascarilla de forma permanente, la irritación y la humedad, más una cara muy grasosa, hace que se taponen las glándulas sebáceas y aparezca este tipo de acné. O la rosácea, en la que mucha gente estaba controlada, y ahora, por este tema de la mascarilla y por el estrés, se ha visto que se ha agravado mal. Y las reacciones alérgicas por contacto. Usted ve ahora muchísimas mujeres que están teniendo reacciones alérgicas en sus manos, porque encima que tienen que andar con el alcohol, tienen que andar expuestas al curso de detergentes ácidos, los alcalinos, el contacto con la cebolla, limón, pimiento, ajo, materiales de limpieza del hogar. Pero un dato muy interesante de todo esto, es de que a la gran mayoría, sobre todo de las mujeres, están sufriendo una gran caída del pelo. Esta alopecia, que así se la denomina, difusa, está siendo tan severa, tan inusual, que no lo habíamos visto nosotros anteriormente, en la que usted ve gente que viene ya por funda, o se arranca el pelo y desprende grandes lichones de pelo. Y esto es muy curioso, porque todas estas personas creen que se van a quedar peladas, o lo relacionan con la infección. Muchos de ellos dicen, doctor, yo tuve coronavirus y de repente se me comenzó a caer el pelo. Que desde ya les digo que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. No. Tienen que ver, no, no, no. A ver, esto es claro, hay que empatizarlo bien. Actualmente las manifestaciones de la piel se pueden dividir en dos grupos. Aquellas provocadas directamente por el virus, en la que usted, por ejemplo, tiene la infección respiratoria y sumado a ello presencia de lesiones en la piel. Entonces esto está relacionado con el virus. O en aquellas personas que tuvieron el virus asintomáticamente o con síntomas muy leves, y después de tres semanas, cuatro semanas, comienzan a aparecer reacciones alérgicas o reacciones provocadas por el virus. Pero la gente, que muchas veces no lo entiende todavía, la automedicación es uno de los grandes problemas que estamos sufriendo en este momento. ¿Por qué hay razón, Mariela? Porque ya todo el mundo sabe que piensan de que una gripe, porque en este momento hay gripe, probablemente no relacionada con el coronavirus, piensa que tiene coronavirus y comienza a tomar hidroxicloroquina, citromicina y todos aquellos medicamentos que ya hay de conocimiento público mundial y muchos de ellos están presentando reacciones alérgicas a esos fármacos. Entonces la gente lo confunde. Piensa que el coronavirus provoca esas lesiones en la piel y no sabe a estas personas que son los fármacos o los medicamentos que está tomando, que es lo que está agravando un problema, probablemente que no tenga nada que ver con el coronavirus. Ok. Que no tenga nada que ver con el coronavirus. Pero cuéntame, doctor, yo, según los reportajes que he leído, sí tiene una relación directa el coronavirus con la caída de pelo y no por las medicinas. A ver. Y de hecho usted en la última entrevista que le hice me decía que había manifestaciones cutáneas que han sido totalmente, que vinieron a aparecer mucho tiempo después de las primeras reacciones de la gente con el coronavirus, que era tos seca, que era dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, y después aparecieron digamos que las lesiones en la piel y ahora se está hablando mucho de la relación directa entre el virus y la caída del pelo, sobre todo post-COVID. Ya. A ver, vamos a ver. La caída del pelo tiene su significado. Por ejemplo, si usted está embarazada y termina su parto, posterior a ello viene una caída del pelo. Si usted ha tenido un tratamiento quirúrgico, probablemente después puede caerse el pelo. Eso se llama alopecia telogénica, es decir, es un desprendimiento del pelo consecuencia a un factor de estrés. Si usted tiene una enfermedad, sea esta la que sea, y sale de esa enfermedad, probablemente posterior al trauma de la enfermedad, cae el pelo. Pero si usted me pregunta, ¿es el virus el que hace caer el pelo per se? Porque el virus causante, le digo no. Pero sí puede caerse el pelo en una persona que ha tenido una enfermedad de esta naturaleza y que por el mismo estrés se le desprenda el pelo. Pero no es que el virus causa efecto, caída del pelo. Si bien es cierto, las manifestaciones dermatológicas directas relacionadas con el virus, se cree que estos patrones se deben a que existe un problema de coagulación en la que los pequeños vasitos se taponan, se inflaman y aparecen una serie de manifestaciones. Pero son en aquellas personas que tienen infección respiratoria provocada por el COVID, más presencia de lesiones per se en el momento en que usted está con la enfermedad activa. Sin embargo, pueden haber manifestaciones de la piel después de tres o cuatro semanas. Eso es lo que se llaman infecciones paravirales. es decir, que después de un proceso en la que ya su organismo, su sistema inmunológico quedó ya sensible al virus, después como consecuencia de ello puede aparecer. Pero no podemos hablar de que el pelo es igual a caída, igual coronavirus, sin posterior al estrés. Usted tiene toda la razón. Después de una cirugía, como se te baja el sistema inmunológico o de un proceso de esta naturaleza, aparecen otras cosas. Yo me acuerdo que cuando yo me operé de algo en el año 2004 o 2002, no me acuerdo, me dio una mediasis terrible. Entonces, le preguntaba a mi papá por qué todo se junta. Y es porque bajan las defensas por la anestesia a la que ha sido sometida, por el estrés y por una cantidad de cosas. Eso sí me hace clic. Eso sí me hace clic. Ahora, y también se puede manifestar en el pelo, ¿cuántos pelos se caen y hay y qué tantas posibilidades hay de que se restaure ese pelo que se ha perdido por esta consecuencia? Bien, normalmente a todos los seres humanos normales se nos cae un promedio de 30 a 100 cabellos diarios. Eso es normal, ¿correcto? Pero cuando a usted se le cae mayor a los 100, 200, 300, 500, etcétera, estamos hablando de una alopecia no cicatrizada. Así se denomina. Y estas alopecias no cicatrizadas, dentro de lo que estamos viviendo en este momento, solamente son dos las más frecuentes. La una que se llama alopecia telogénica difusa. es decir, usted tiene su pelo normal, tiene un efecto de estrés o estrés emocional y de repente nota que se le cae el pelo y lo nota cuando se baña, cuando está en la cama, cuando se peña. Y hay otra que es la alopecia ariata que son medallones que se caen y dejan prácticamente áreas peladas, es decir, sin pelo en zonas muy puntuales que puede ser cuero cabelludo, ceja, pestaña, en los hombros, áreas de la barba, axila, región del pubis. Se desprende el pelo y dejan medallones. Pero todas estas que estoy mencionando son relacionadas a un estroque emocional, es decir, a un factor de estrés muy intenso que todo el mundo lo estamos viviendo, uno más que otro. Que si bien es cierto, alternativas terapéuticas existen, pero lo más importante es mejorar el estatus emocional de la persona. Porque de nada sirve que usted haga el tratamiento que corresponde si el factor precipitante que es el más importante, usted lo sigue manteniendo. Entonces, en este momento las residivas o la resistencia a los tratamientos de alopecia están siendo altos. Nosotros aquí en la clínica hemos implementado un protocolo para el tratamiento de las alopecias y que consiste en un tratamiento tópico o un medicamento que es el trioxidil, no minoxidil, trioxidil, unas cápsulas que hemos elaborado que tienen sustancias que detienen la caída del pelo y estimulan un poco el crecimiento del pelo y tenemos un láser que se llama Ergium Glass y lo que va a hacer en la papila que es la que da origen al pelo es como estimular o darle el arranque para que esa papila comience a funcionar y hacer crecer el pelo pero esto no es mágico esto comenzamos a ver los resultados a partir del segundo al tercer mes recién ahí comenzamos a ver que para la caída del pelo y a partir de ahí en adelante la renovación del ciclo normal del pelo para que vuelva a crecer o si no mejoras el estatus emocional obviamente el pelo se va a seguir cayendo y en eso somos muy empáticos nosotros en explicarlo ok mi querido doctor muchísimas gracias me gustaría seguir hablando con usted pero el tiempo nos queda corto pero que bueno haber tocado este tema que está pues en boga el tema de la calidad del pelo en relación al COVID gracias mi querido doctor Ollaguer como siempre un abrazo me encanta verlo y pues espero también irlo a ver pronto gracias a usted cuídese mucho lo quiero bye hemos presentado la entrevista del día